Hoy nos hemos venido a Demersa, la frutería esta que hay nueva aquí en Blas Infante, no tiene pérdida porque está enfrente de la Virgen de la Palma y del Ambulatorio, el Ambulatorio de la Vida de Dios. Y claro, el otro día estuvimos hablando contigo, pero no nos explicaste, porque no quisiste y no nos dijiste nada, de la parte ecológica que tiene. Tiene un montón de cosas ecológicas, ¿no? Sí, hay azúcar, sal, cúrcuma, leche de coco, tenemos arroz integral, semillas de sésamo, chía, también hay mueli, diferente harina, copo de avena. Copo de avena. Oye, ¿y esto? Espérate, voy a cogerte. Esto es ajo negro. Esto es ajo negro, ¿no? Sí. Ajo negro partido. Es increíble. Oye, ¿y los de los zumos también son ecológicos? Ecológicos. Es fruta natural, 100% fruta. O sea, que no estamos tomando un zumo, pero no estamos tomando un zumo... No, no. Un zumo que se hubiéramos exprimido, como si hubiéramos exprimido, por ejemplo, esto es multifruta, ¿no? Esto es multifruta. Se ve la pulpa de la fruta. Es increíble. Oye, y aquí tienes también, esto es caldo de pollo, caldo de cocido, avena, avena la toma mucha gente, ¿eh? Bebida de alpiste también. Y bebida, ¿y esto? Sal de limalaya. Esto se le echa a la carne y se queda muy buena. Tú lo sabes, no lo haces a puerta a puerta. Le echa así un chorreoncito, yo que la tengo. La tienes. En miel, que ahora que estamos haciendo torrijas, por ejemplo, aquí tenemos una miel totalmente... Esta es de Tarifa, esta es de Afar. Aquí tenemos muy buenas mieles, tanto en Tarifa como en Jimena. ¿Y esta es de Jerez? ¿Y estas son de Jerez? De Jerez, de Rancho Cortesán. Hay de todo, de Romero, de Propóleo, de Afar. ¿Te compras muchas cosas ecológicas a la gente o cada vez vas buscando cosas más naturales? Sí, la familia cada vez quieren comer mejor, comer cosas buenas. Y las frutas y las verduras están de moda, vamos a ver. Bueno, está reconocido, este semana o la semana pasada sacaron en el Time un artículo diciendo que la cocina mediterránea es lo mejor, el mejor cuidado para evitar tener cáncer y tener aquí la fruta y la verdura es fundamental. Sí, la fruta y la verdura es lo mejor que se puede ver para todo. Tengo normalmente pitaya y cosas de estas y también el aceite de olvera, que es ecológico. Aquí te he visto también... Aceite de lino. El aceite de lino, ¿para qué se utiliza más o menos? Tú lo sabes, ¿se puede echar la tostada? Y para la ensalada. Y también solo una cucharada en ayunas y es buenísimo. Vaya, tío. Yo la primera vez que veo el aceite de lino, si algún día me decís, ¿dónde hay aceite de lino? Aquí, en Demersa. Oye, para irnos, una cosa que a mí me gusta, porque a mí me gustan todas estas cositas, arriba tiene un montón de infusiones. Sirve para todo, ¿no? Para todo. Para relajarse, para disfrutar. De todo tipo. ¿Cómo te da por traer? Y la que no hay, se busca. Y se trae. Estoy viendo ahí que tiene jengibre, tiene armonía interior. Que eso tiene muy buenos sueños para dormir. Rosa, que no sé lo que sea. Mi hija se llama Rosa, porque debe ser bueno. Alegría de vivir, que ella tiene una pinta que la va a ver. Total, que para cada momento del día tiene una infusión. Diferente. Pues nada. De Mersa, que hemos conocido este rinconcito tuyo. Que claro, la gente entra aquí y dice, uy, mira, un montón de fruta y verduras. Pero tiene este rincón de productos ecológicos y ese súper rincón de arriba de infusiones. Para darse el gustazo. Por la tarde, tranquilito, tomándose un té. Ahora me voy a llevar una que me recomiende, ¿eh? Venga, vale. Pero vamos, que me la voy a llevar de verdad. Recordad, de Mersa, aquí, en la avenida Blas Infante, está enfrente del ambulatorio, la Virgen de la Palma, no tiene pérdida. La parada de taxi, te encuentras, y la mejor fruta da. Es decir, aquí, y encima en Torcentri. Gracias. Y abrimos mañana y tarde. Mañana y tarde. Y los sábados por la mañana también. Y los sábados también. No os perdáis. Si no queréis comer fruta y verdura, es porque no os da la gana. Porque si yo no puedo ir por la mañana a comprar, venta de Mersa, que está abierta por la tarde. Gracias, corazón. Gracias a ti.